El colegio salió a la cancha es una forma de decir, ya que de alguna manera estamos inaugurando la comisión de psicología aplicada al deporte. Bueno, en el colegio hay muchas comisiones, esta es la primera vez que el colegio después de 30 y pico de años va a tener un área específica dedicada a ese cruce entre la psicología y el deporte. Entonces vamos a poder acompañar y dar respuestas y, por qué no, también capacitar a muchísimos profes, muchísima gente que labura en escuelitas de fútbol, que labura en clubes más grandes. Y bueno, nosotros desde nuestro rol profesional como psicólogos tenemos mucho como para compartir, mucho para transmitir y, bueno, la psicología también es una ciencia que cada vez más está ingresando en el campo deportivo, ya sea lúdico o de alta competencia. ¿Dónde se los puede encontrar? ¿Cómo se los puede ubicar? Mirá, por ahora la comisión está trabajando, digamos, una vez al mes. Hace poco que arrancamos, somos cinco o seis colegas y, de alguna manera, nosotros vamos a tratar de salir, por eso salir a la cancha, vamos a establecer algún tipo de vínculo con instituciones que nos van a demandar alguna problemática que tengan o que nosotros vamos a hacer algún tipo de capacitación con ellos. Dentro del colegio, pero la idea nuestra es salir al territorio, ¿no? En nuestra ciudad hay más de 30 clubes, hay muchísimas escuelitas de fútbol, fútbol femenino, escuelitas en muchos barrios y, bueno, muchas veces hay necesidades que tienen que ver con lo socio y familiar. Lamentablemente, como todos saben, hay una necesidad creciente de espacios de contención para los chicos y las chicas y, en ese sentido, bueno, nosotros podemos acercar a colegas que van a ir orientando en problemáticas que tienen que ver, o que van desde lo familiar hasta problemáticas que tienen que ver con lo individual, ¿no? También hay muchos proyectos, pero hay ganas de conectarnos con trabajadores sociales, con otros cuerpos colegiados de profesionales aquí de nuestra ciudad y todo eso se va a generar una sinergia, esperemos a lo largo de este año, que habilite que muchos profesionales o muchos colegas recién recibidos y que les interesa la psicología aplicada al deporte puedan también tener no solo una formación, ellos como profesionales, sino también un servicio a la comunidad, ¿no? Que tanta falta hace, insisto, en estos momentos.